Por ahora a nuestros televidentes les cuento que por el bajo porcentaje en esquemas completos de vacunación contra el COVID-19 se realizarán en Cali este fin de semana jornadas en puntos de asistencia masivas de personas para completar el 70% que le permita a los caleños dejar de usar el tapabocas en sitios abiertos. Cali no podrá retirar el uso del tapabocas en espacios abiertos anunciado por el gobierno nacional porque su meta de vacunación solo llega al 68%. Por eso durante este fin de semana vamos a estar en los barrios, en el concierto, en los puntos de vacunación estimulando que esas 40 mil personas aproximadamente que hacen falta de su segunda dosis se vacunen. Las jornadas serán lideradas por la red de salud municipal en lugares de afluencia masiva. Vamos a estar en el oriente de la ciudad principalmente en las plazas de mercado donde tenemos bajas coberturas de vacunación, vamos a estar en algunos espacios nocturnos para cumplir y cuarto en algunas zonas donde hay alta afluencia de personas como por ejemplo Pance nuevamente el kilómetro 18. Expertos en salud aseguran que falta conciencia, uno de los principales factores que influyeron en el bajo porcentaje de inmunización. Pienso que tiene que ver mucho con la desinformación que está recibiendo nuestra comunidad, información a través de redes sociales o medios que no son los adecuados o personas que no son los adecuados. Invitamos a la gente a informarse mejor por sus profesionales de la salud donde les demuestran con toda la evidencia y con todos los estudios que existen que la vacunación es el mejor mecanismo de prevención de esta pandemia. El oriente de Cali es la zona con el menor porcentaje de vacunación, siendo las comunas 13, 14 y 15 las de menor impacto en la inmunización contra la COVID-19.